Buen día amigos de YouTube, en esta oportunidad quiero enseñarles a crear un monedero en la página de Blockchain. Este monedero sirve para almacenar allí o recibir allí los pagos en Bitcoin de las diferentes páginas de PTC que existen en la actualidad. Para ello de una forma rápida y sencilla vamos a ingresar a la página blockchain.info En la descripción voy a dejarles el link para que puedan accesar fácilmente. Una vez en la página blockchain.info ingresamos acá donde dice monedero. Una vez en monedero damos clic en la opción que dice crear nuevo monedero. En esta ventana vamos a colocar nuestro correo electrónico. Acá colocamos una contraseña dentro de las recomendaciones para la contraseña que da la misma página de Blockchain. Lo podemos visualizar acá. Es recomendable una contraseña al menos de 10 caracteres. Dentro de esos caracteres sería ideal colocarle símbolos especiales. Entonces voy a colocar acá la contraseña. Acá colocamos la confirmación de la contraseña. Y luego hacemos clic en continuar. Allí podemos observar que ya nos ha llegado un correo electrónico enviado por blockchain. Acá lo vemos. Hacemos clic allí. Hacemos clic en el link de verificación que ellos nos envían. Y listo. Nos da la información, la página directamente, que el correo electrónico ha sido verificado correctamente. Ahora podemos dar clic en iniciar sesión. Este es nuestro identificador para accesar a la página de Blockchain. Este que tenemos acá. Ok. Luego colocamos la contraseña. Y damos clic donde dice abrir monedero. Bien. Ya este es nuestro monedero. Acá nos presenta el balance o el saldo que tenemos actualmente. Una vez que nos hayamos suscrito a alguna página donde nos dan Bitcoin gratis. Cuando solicitemos nuestro pago. Ese dinero va a llegar a nuestra cuenta. Esta es normalmente la dirección que debemos suministrar a las diferentes páginas. Para que al momento de ellos enviarnos el pago. Lo hacen a través de esta dirección. Y entonces llegue a nuestra cuenta. Ya en un nuevo video tutorial estaré hablando con respecto a una que considero que es una de las mejores páginas de Bitcoin. Espero que este tutorial haya sido de su ayuda. Y nos vemos. Recuerden suscribirse y dar un like. Desde Cabimas, Venezuela. Roberto Tudares. Hasta pronto.